Julio Castiglioni y José Manuel Villalobos son abogados expertos en temas electorales. Vamos a tener una breve secuencia con él. Y después viene el fiscal Dante Farro Murillo. Va a romper su silencio. Ojalá, pues ahora sí cuente la verdad de Ramos Heredia, ¿no? Porque ya lo destituyeron al fiscal. Dicho sea de paso. Y hoy día nos va a contar cuáles son los anticuchos de Ramos Heredia. Espero que nos cuente. Señor Castiglioni, señor Villalobos, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, señor Villalobos? Cada uno quisiera escuchar de manera reflexiva y objetiva, vamos a intentarlo, su opinión sobre la tacha y sobre este formulario. Señor Castiglioni, ¿cuál es su opinión? Este formulario es un formulario mecánico que los candidatos han llenado a mano para entregarlo a sus agrupaciones políticas. Donde no existe la posibilidad de poner donde terminaron los estudios, donde sacaron el bachillerato y donde sacaron el título. Peor es en el formulario que aparece en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, Jurado Electoral Especial, que el día de hoy ha sido retirado porque dice excluido el candidato. Embargado, claro. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, esto no es una tacha. Es un proceso de fiscalización que ha hecho el Jurado Electoral Especial para verificar los datos que han consignado los candidatos en sus hojas de vida conforme a la resolución 271. Si están los grados, egresado, bachiller, titulado, ¿uno qué debería de hacer? Uno debería consignarlos, pero en la hoja mecánica que aparece y que nosotros todos tenemos tenido a la vista y tenemos a la vista, no da la posibilidad para hacer lo que sea reclamado. ¿Y uno no debería decir al jurado por si acaso quiero rellenar más, pero no puedo? El sistema no lo permite. El sistema no lo permite. Entonces, según su criterio, Castañeda no tiene que ser sacado de carrera. Permítame decirle lo siguiente. Se habla de una señorita que es de su misma lista que ha consignado. La señorita terminó en la Universidad de Tacna y en lugares más abajo consigna que estudió en la Universidad Garcilaso. Estudió un ciclo, porque en la Universidad Garcilaso lo que se hace es un curso de actualización y en 2011 ella estudió un curso más, un ciclo más. Y por eso pone, en la primera, en la de Tacna pone bachiller y en la de Garcilaso pone egresada y es el año 2011. Es decir, como estudió un ciclo de actualización que se hace en la Garcilaso, es que nuevamente vuelve a registrar la información. ¿Y cómo pudo hacer si no había casillero? O sea, creó un nuevo casillero, pero no para... ¿Y por qué no lo pudo crear Castañeda? No para los títulos, sino para una nueva carrera, si uno puede tenerla. Pero si se puede crear casillero, si Shadia Valdés Tejada pudo hacerlo porque no lo pudo hacer Castañeda. No, es que no le da la opción para eso. Solamente le da la opción para los grados o títulos. Ya, muy bien. En su opinión, ¿Castañeda debe ser sacado de carrera o no? El Jurado Nacional de Elecciones en la resolución emitida en el caso de Miraflores y en el caso de Santanita ha diferenciado lo que es un error y lo que es una mentira. En este caso, según usted, señor Casiglioni, ¿es un error o una mentira? Es un error. Un error, muy bien. Doctor José Manuel Villalobos, ¿es un error o una mentira? Espero que no me tildes de Castañeda. No, 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 yo estoy entrevistándolo. Técnica, ¿no? Nosotros con la experiencia que tenemos, yo me inclino por el voto en contra que ha emitido el presidente del Jurado Electoral Especial, el doctor Miranda Alcántara, quien ha fundamentado bien su decisión de por qué él cree que no procede la exclusión, que considera que hay un error acá, producto del defecto que tiene el formato. Y el formulario. Y él señala ahí en su voto que este formato ha sido creado por la Dirección de Registros del Jurado Nacional de Elecciones, que viene a ser el área informática. Es decir, los informáticos del jurado han creado este jurado. Debería de ponerse otro casillero, como dice el doctor Castillo, para poder explicar mejor. Quien ha creado el formato lo ha hecho pensando en los casos estándares de quien estudia en una universidad, saca el grado de bachiller y se titula en esa universidad, pero no se ha puesto en los supuestos donde una persona estudia en una universidad, se gradúe en esa, pero por X casos saca el título en otra universidad. Pero si no se puso, le hago la pregunta que tenía en la cabeza, si el jurado nacional no permitía, era algo muy cerrado, digamos una pregunta muy cerrada. Castañeda, si pone bachiller y consigna la católica, no está mintiendo y nadie podría tacharlo. Si pone titulado y pone la católica, como ha sucedido, un ciudadano podría decir, está mintiendo. No debió ser cerrarse y decir, ok, para que nadie me diga nada, ni salga un enemigo, ni alguien que quiera tacharme, mejor digo que solo soy titulado por la San Martín. Pero no estudió en la San Martín y en el formato lo que te pide son estudios universitarios. O sea, tú partes con los estudios universitarios y por eso pones el nombre de la universidad, el nombre de la facultad. ¿Y por qué no se quedó como bachiller? Porque es titulado, entonces quedaría como... Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué no pide una aclaración al jurado nacional de elecciones para evitar justamente esto? ¿Por qué en lugar de hacer hoy esta conferencia hablando de fraude, no explica mejor a todos los peruanos lo que ha sucedido y emplaza al jurado nacional de elecciones y le dice, un momentito, tú te has equivocado con este... Precisamente lo que resuelve el voto en contra es de que se proceda a la anotación marginal y en una parte, en una cápita de la hoja de vida se ponga ese detalle. No hay información marginal, ¿no? No, no, no hay tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha mencionado a la candidata de la propia lista de Castaneda. Sí, a la señora Shadia Valdés Tejada. Sí, por ejemplo, yo he impreso su hoja de vida, que está en la página web del jurado, y en el segundo, o sea, ella pone que estudió en la Universidad de Tacna, ¿no? Entonces, en la segunda parte donde ella pone su título de la Garcilaso, como dice mi colega Castelloni, ese campo está pensado en la hoja de vida para alguien que ha estudiado una segunda carrera. Por ejemplo, ella estudió Derecho y hubiera estudiado Administración, ese campo se le iba a permitir. ¿En la hoja de vida no debió aclarar Castañeda? Podría aclararlo, pero no estaba... Lo debió ser, sino que no quería aparecer como titulado de la San Martín. Pero la Administración Pública tiene la obligación de dar las facilidades para que el administrado brinde bien la información. De acuerdo. Le voy a hacer la pregunta cerrada que le hice al doctor Castiglioni. ¿Esto fue error o mentira? Yo creo que es un error. Y entonces, concluyendo con su razonamiento, el señor Castañeda tiene que seguir en carrera. Sí, yo creo que el jurado podría revocar tranquilamente la decisión del jurado electoral especial, ratificando el voto en contra del presidente del jurado. Y yo no creo que... Acá los que son políticos pues emiten comentarios de manos negras. No. Hay que tener en cuenta, y acá el doctor Castiglioni lo conoce, el jurado electoral especial está integrado por tres miembros. Sí. Un presidente, que es un vocal superior, un abogado, un segundo miembro que representa a los fiscales, y un tercer miembro que es una persona común y conveniente que no es abogado que sale en un sorteo. No, yo quería conocer la reflexión de ustedes expertos. Esos dos votos que han declarado la exclusión no necesariamente son los mejores instruidos en el tema del derecho electoral. Muy bien. Solo una palabra, doctor Castiglioni. Imagino que en tres días, de acuerdo a la apelación de Castañeda y resuelto pues este equívoco y todo lo que ustedes están manifestando porque no hay acápites para aclarar mejor, el jurado nacional resolverá a favor de Castañeda. ¿Usted presume eso? Primero, tienen tres días para interponer el recurso de apelación, 24 horas para que el jurado especial sube el expediente al jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones va a programar fecha de vista y de ahí tendrá tres días para resolver. Estamos hablando de un espacio no menos de 10 días. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a resolver a favor? La jurisprudencia emitida por el jurado nacional de elecciones y los casos que he visto en esta etapa, el jurado nacional de elecciones debería revocar la resolución emitida por jurado electoral especial. Muy bien. ¿Opina lo mismo, doctor? Opino lo mismo, pero sí creo que el jurado se va a tomar un plazo mayor porque tenemos la experiencia de que en los demás casos está demorando hasta un mes en resolver después de la vista de causa y eso perjudica a los candidatos. No creo que se demore mucho porque se trata de la candidatura. Esperemos que por la tranquilidad de la población y los electores y para que ya nos dediquemos a conocer las propuestas y ya no estar en estos temas de exclusión y tachas que distraen. ¿Usted va a votar por Castaneda, no? No, no, yo no he decidido mi voto todavía. ¿Aún no lo sé? ¿Usted, doctor Casiglioni? No va a votar por los dos primeros, por lo menos. No va a votar por los dos primeros, por lo menos. Ya, sus votos se decidirá después. Muchas gracias, doctor Casiglioni. Ojalá que otro día pueda entrevistarlo por Chimpún Callao. Es el PRI del Callao. Es una tremenda dictadura. Van más de 15 años desde el partido gobernando el Callao. Él es el abogado. Justo el doctor Castiglioni ha visto todas las tachas de Chimpún Callao que sigue en carrera. Y ya han escuchado a José Manuel Villalobos, expertos. Ambos creen que Castaneda va a seguir. La verdad es que parece que sí. Después de la pausa voy a regresar con el doctor fiscal Dante Farro Murillo, que tiene muchas cosas que explicar porque él fue, ¿no es cierto? Aparentemente el que le causó todos los problemas a los fiscales Jiménez, Estrada, a todos los que quisieron investigar y allanar la centralita. Y ha sido destituido. Y hoy día va a contar por qué Ramos Heredia no debería ser fiscal de la nación. Ya venimos.